Y a propósito, Steven Alberto, el joven a quien escuchábamos pronunciar palabras de disculpas y quien es el agresor de Edgar Taveras en un incidente que ocurrió en el interior de un recinto universitario en San Francisco de Macorís, y cuyo video, como hemos visto, se viralizó en las redes, ya se encuentra en manos de las autoridades del Ministerio Público. Alberto se presentó ante la justicia en compañía de su abogado Luis Miguel Mercedes, así como del comunicador Félix Vargas, director de Agenda 56, quienes sirvieron para poner en manos de las autoridades, además de la madre de Steven Alberto, a este joven a fin de que él responda por los hechos que se le imputan. El joven rehusó a hablar cuando fue trasladado a la fiscalía, donde fue recibido por la magistrada Smailin Rodríguez, titular del Ministerio Público en la provincia de Duarte. Su representante legal pidió que se garantice su integridad física y externó ante la fiscal Rodríguez la situación de amenazas que ha generado en las redes sociales toda esta situación en contra de su cliente. Alberto fue grabado mientras propina una golpiza al joven Taveras, quien se mostró indefenso en el audiovisual que recorrió el país y parte del mundo, ocurrido en la parte trasera de la cafetería de la Universidad Católica Nordestana UGNE, en San Francisco de Macorís. Se espera que en las próximas horas se le conozcan medidas de coerción a este joven que, como estamos viendo en pantalla, decidió mostrar su cuerpo como evidencias de que no tiene ningún tipo de lesión, golpes, contusos ni de ningún otro tipo. Sus condiciones para que luego no aparezca el joven presentado sin ninguna lesión, golpeado. Ya se sería una responsabilidad de la Fiscalía de Duarte con relación a la integridad física de COVID. El tema de que en los medios, o de un medio de manera específica, le hicieron una oferta de dinero. ¿Yo? Sí, el día de hoy es perceptivo, es niña. Vale, así para comer. Ahora con este joven que... Bien, su madre y el joven Steven Alberto, que circula en las redes sociales un video donde se ha hablado de una supuesta agresión, se ha presentado por esta oficina con la finalidad de que la Fiscalía entonces comience el proceso de investigación en sus contras. En ese sentido, vamos a proceder a irlo a entregar ante la Fiscalía de Duarte, a la magistrada Esmán Rodríguez, con la finalidad de que le dé curso a la investigación con relación a lo que se verifique en las redes sociales. Haciendo las pretencias, de igual manera, de que el joven no tiene ninguna situación física y que también ha sido víctima de amenazas por parte de un sinnúmero de personas, ya que, de igual manera, en las redes sociales hubo un comunicador que hizo una oferta de 30 mil pesos para que un supuesto policía le diera captura y eso entonces ha insertado el tema de la violencia con relación a este joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!